Y vamos a ver los ingredientes. Para estas galletas de avena y amaranto vamos a necesitar una barra de mantequilla a temperatura ambiente de 90 gramos, tres cuartos de taza de azúcar, dos huevos, una cucharada de esencia de vainilla, una taza de harina de integral, tres cuartos de taza de avena molida, una cucharada de polvo para hornear, media taza de avena entera, media taza de amaranto, y bueno, pues finalmente para decorar, azúcar. Ya estamos ahí con eso, vamos a empezar para hacerla de volada. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es acremar la mantequilla, 90 gramos de mantequilla, es decir, una barrita de 90 gramos, es lo que estamos aquí utilizando. Ahí está, está suavecita, está bastante, bastante suavecita para que lo hagamos un poco más rápido y vamos a integrar el azúcar. Vamos a poner aquí el azúcar, perfecto. Si esta receta la quieren hacer con sustituto de azúcar, nada más, ojo, que el sustituto de azúcar que utilicen ustedes en casa, sea que se permita para hornear. Hay sustitutos de azúcar que se pueden hornear, hay sustitutos de azúcar que no se pueden hornear, así es que nada más lean las instrucciones de la etiqueta y chéquenlo bien. Ya se integró perfectamente bien la mantequilla con el azúcar, vamos a agregar ahora los huevos, uno a uno, que se vayan integrando. La verdad es una receta bastante rápida con muchísima fibra. Esto es cereal, cereal puro, tiene avena entera, tiene amaranto. La avena y el amaranto, déjenme les digo que tiene muchísima proteína, tiene muchísima proteína, así es que es una excelente opción para darle a los niños de lunch. Vamos a también añadir ahora, vamos a poner, primero a poner la vainilla, que se vaya integrando. Vamos a añadir ahora la harina integral, que tenemos aquí. Poco a poco se va a ir mezclando todo. Tengo aquí avena molida, quiero que la vean, es la avena, esta avena es entera, esta avena es molida. La avena molida lo único que hice fue poner la avena entera en la licuadora o en algún procesador, prenderla y hacerla polvito, nada más que se muela. Le va a dar mucha consistencia y sabor, por supuesto, a esta receta. Pero está el grano, está la fibra ahí. A mí me encanta esta receta, de verdad, porque me parece muy, muy saludable, no nada más para los niños, sino para todos. Y además, la receta es muy rica, las galletas son muy, muy ricas, vale la pena que las hagan en casa. Vamos a poner ahora el polvo para hornear. Se sigue integrando todo y ahora sí nos falta únicamente integrar la avena entera y el amaranto. Ponemos la avena entera, ponemos el amaranto, vamos a dejar ya que se integre unos segunditos más y vamos a ponerlo ahora en una charola con papel encerado. Tenemos aquí el papel encerado, el papel encerado nos sirve por supuesto para que no se nos vayan a pegar y que nos queden muy bien nuestras galletas. Está lista nuestra masa, tomamos con la mano un poquito de la mezcla, hacemos una bolita y vamos a ir aquí acomodando nuestras galletas. La verdad es algo súper sencillo, no nos tardamos nada, las vamos a meter al horno, 180 grados centígrados, horno precalentado. Cuando sean panes, panqués, pasteles, siempre intenten poner horno precalentado por supuesto para que los tiempos de cocción sean mucho más acertados y por supuesto esto nos ayuda para que nuestros panqués y pasteles no queden chuecos, para que la temperatura sea uniforme, etcétera. Así es que siempre horno precalentado, traten de hacerlo, mucha gente no lo hace horno precalentado cuántos minutos, alrededor de 15 minutos antes, prender el horno y después, bueno, pues meter nuestros panqués, pasteles y galletas. Vamos aquí a meter estas galletitas, estoy dejando un poco de separación para que, bueno, pues a la hora de que se extiendan estas galletas no se nos vayan a pegar. Voy a poner ya nuestras galletas en el horno y con esto nos vamos directo a la mesa de presentación a ver cómo quedan estos riquísimos platillos. Así es que acompañemos.